Tú tienes lo mejor para mí, y yo lo sé, y yo lo sé, y tu palabra lo dice, y tú tienes lo mejor para mí. Ven a descubrir nuestra alta gama de equipamiento gastronómico. Seúl, mayor calidad, mayor confianza. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas noches. Muchas bendiciones para todos los que nos escuchan y nos siguen también en televisión. Un saludo cariñoso para todos los hermanos de las distintas ciudades. Siempre me dicen mande un saludo, pero es que son tantos. Así que a todos los saludamos con mucho cariño, que Dios les bendiga y que esta palabra que vamos a tener con nuestro amor también sirva de algo en el corazón de las personas. Amén. Buenas noches. Estamos contentos de parte del Señor de estar junto a usted nuevamente y decirle que Cristo le ama. Así que aquí estamos junto a este tremendo hombre de Dios, nuestro apóstol Carlos Adam, el cual traemos un tema muy importante para toda la iglesia. Bien. El tema de hoy es la finalidad. Así como los gobiernos cuando empiezan a formarse, los distintos candidatos, ¿cierto? Buscan gobernadores, intendentes, a quien voy a poner acá. Da la impresión de que nuestro Señor en el Reino de los Cielos también está buscando buenos administradores, buena gente que sepa gobernar y conozca el Reino de los Cielos. Entonces, ahí nos encontramos con gente que a Dios le ha encargado repartir el alimento hacia todos. Amén, amén. Dios está buscando personas que tengan la capacidad de poder entregar la palabra del Señor a las personas, viendo la redundancia de la palabra, porque es necesario y con harta prudencia entregar el alimento a cada uno según sea su porte espiritual. Claro. Vamos a introducir el texto donde Jesús está buscando la fidelidad y lo que va a suceder con este siervo fiel si es que él se mantiene haciendo así. Amén. Lo vamos a leer, está en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 45, lleva al título la parábola del siervo fiel y del siervo infiel. ¿Quién, pues, es el siervo fiel y prudente, el cual puso a su Señor sobre su casa para que le dé alimento a su tiempo? Claro, ahí vemos que la labor de este hombre que puso sobre su casa, lo puso a gobernar, a dirigir, lo que no era de él, él estaba encargado de repartir el alimento y a su hora. Es como la mamita que sabe que a la una vienen a almorzar los hijos y ella a la una tiene su almuerzo para que todos queden satisfechos, inclusive le preparan el alimento que los chicos necesitan, porque a una guagua, como bien decía usted, no se le puede dar un alimento tan sólido. Claro, porque hay personas que muchas veces quieren poner un codo sobre su estatura viendo la bendición de la palabra y el que está entregando el mensaje, en este caso los predicadores, los enseñadores, los maestros, los pastores, etc., tienen que saber con prudencia cómo entregar el alimento, porque como bien decía nuestro apóstol, no podemos darle, así viendo un ejemplo folclórico, no le podemos darle poroto a un niño que tiene que tomar leche, porque le vamos a producir un problema y capaz que hasta que se muera. Claro. Ahora, repartir los alimentos siempre es complicado. Uno lo ve en la iglesia o en las distintas instancias, si se va a repartir una torta y la que reparte escoge la mejor parte, pero este siervo no es el caso de él. O a veces hay mamás que tienen a su hija y cortan un pedazo más grande y se lo da a su hija. Tampoco repartir equitativamente. Este siervo tiene que ser prudente. Claro. Fiel y prudente. Fiel y prudente. Dice que son dos características propias de los que entregan palabra de Dios, porque se está refiriendo en el alimento a la palabra de Dios. Amén. La casa refiere a la iglesia y lo alimento a la palabra del Señor. Tenemos que nosotros educar a nuestras congregaciones o a nuestros discípulos o a nuestros hijos, si es una casa apostólica, tenemos que nosotros educarlos conforme al crecimiento espiritual de cada uno. Nosotros no podemos entregar cosas que no van a entender y que se pueden turbar. Por eso es que el siervo que Dios ha escogido de turno para las personas, tiene que ser un hombre que sea fiel a Dios primeramente, que tenga conocimiento de la Escritura y también ser un hombre prudente, saber a quién darle los alimentos espirituales. Claro. Entonces, no es tan fácil la labor del que le entrega los alimentos, porque a veces por congraciarse con algunos, algunos quieren repetirse la porción. Entonces, en este caso, como el alimento es tan importante para el crecimiento del pueblo de Dios, debe preocuparse el que va a entregar alimento, de qué tipo de alimento va a entregar, a fin de que ese cuerpo de la gente que está con nosotros vaya creciendo y no crezca de forma. Amén. Nosotros tenemos que llegar al estado de ser nutricionistas espirituales, de poder saber qué es lo que le conviene a uno y qué le conviene al otro según su estado espiritual, su cuerpo espiritual, porque es necesario poder dar una buena alimentación para el crecimiento espiritual de cada individuo. Claro. A veces también vienen evangelistas o vienen otros predicadores que en la iglesia no a veces prefieren ellos el alimento normal de la iglesia, porque el evangelista que viene puede tener muchas gracias, puede tener algunas palabras escogidas, pero él no conoce lo que el pueblo está comiendo. Si está pasando por alguna debilidad o alguna enfermedad, el alimento es muy importante lo que se le va a entregar a la gente. Amén. Por eso que aquí dice que el Señor nos va a poner como gobernador de sus tesoros. Entonces, ¿qué quiere decir de que también nosotros, como hijos de Dios, como siervos les fieles del Señor, tenemos que saber a quién ponemos nuestros púlpitos para nuestra iglesia? Por la necesidad que tiene nuestra congregación. Como bien dice el apóstol, porque muchas veces el alimento que se da no está correcto conforme a la necesidad que tiene el cuerpo espiritual de la iglesia. Claro. Y ahí nosotros lo vemos en el mismo desierto. Cuando venía Moisés con ese pueblo, ellos se alimentaban solo del maná, que era como una juela que traía el viento y se acumulaba. Y ese simple alimento que parecía que algunos ya estaban cansados de comerlo, pero los satisfacía, los nutría. Y nunca se enfermaron en el desierto porque el alimento, nosotros somos los que comemos. En realidad, esos somos nosotros. Usted ve que la gente allá de África, de India, de Asia, la desnutrición es horrible. Ellos mueren por falta de alimento y no tienen dónde conseguirlo. Entonces, el alimento es una parte muy importante. A Dios le interesa mucho que nosotros físicamente, con la misericordia, podamos alimentar también a los que vienen acá, que están llegando muchos extranjeros a nuestro país, que los tratemos con amor, que aportemos para ellos. Porque sabemos lo importante que es el alimento para el sostenimiento del cuerpo. Amén. Por eso es que es importante que nosotros, como siervos del Señor, podamos estar apoyando a estas comunidades extranjeras que están llegando, también, como bien dice el apóstol, con los alimentos naturales, de poder llevar víveres y bendecirlos. Pero principalmente entregarle una palabra, una palabra, un alimento espiritual. Nosotros estamos formando dentro de nosotros un cuerpo, un cuerpo espiritual. Se le llama el cuerpo glorificado. La Biblia dice que él se tomará a sí mismo. Así dice la Biblia, él se tomará a sí mismo. Entonces nosotros tenemos que ir dándole las proteínas, las vitaminas, los componentes al cuerpo espiritual, para que pueda ser elevado en el tiempo cuando Cristo nos llame. Por eso es que es importante saber qué tipo de alimento podemos entregar a nuestras congregaciones. A veces el alimento es un poco fuerte, un poco... Cuando a un niño uno le da el zapallo, le da la selga, las frutas las ponen, las verduras las ponen para el lado. Y a veces molestan los alimentos porque no les gusta, pero sabemos que ahí están los componentes y las vitaminas. Por eso algunos se compran una juguera para entregárselo batido y no se noten entre medio de los alimentos. Bueno, el que reparte está comiendo de la misma vianda, así que él también tiene que preocuparse severamente de eso. Y en este caso, en este caso, el fiel con Dios no va a dejar de repartir alimento todo el tiempo que sea necesario, a su tiempo. Por ejemplo, si hay una persona en la iglesia que esté con aflicción de espíritu, hay que llevarle el alimento espiritual que lo consuele, que sea para esa situación. Claro, el ingüento, la tranquilidad, la paz, el alimento, que en la palabra del Señor trae paz, trae esa paz que no da el hombre, esa paz que solamente sabe dar Dios. Yo escuchaba sobre el maná, sobre el maná de una de las manifestaciones de Dios, que era el Padre, ¿cierto? Yahweh, escuchaba del maná. Maná en hebreo significa, ¿qué es esto? O sea, era algo que estaba ahí, que no se conocía, pero nutría. Hoy día Dios se manifestó por intermedio de Jesucristo y pudo traer ya la revelación de lo que no sabían los judíos. Claro. Mire, qué tremendo, ¿eh? No sabían los judíos, se reveló a nosotros los gentiles para decirnos que ese maná del cielo se llamaba Jesucristo, que es el verbo hecho carne, el cual nos nutre para poder recibir la vida eterna. Amén. Y en el pasaje la Biblia continúa hablando y diciendo, apóstol, Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor viniera y le hallase haciendo así. Que no lo pille sacando la vuelta. Amén. Claro, él está para eso, fue nombrado para eso, Dios puso los ojos en un hombre para que sea pastor, sea evangelista, sea predicador o maestro o apóstol de la iglesia. Y el que tiene ese ministerio, ese llamado, tiene que estarlo cumpliendo. ¿Me entiendes? Porque esa es la bienaventuración. Bienaventurado significa feliz. O sea, qué alegría por él de que cuando vinieron a pedir cuenta, él estaba haciendo lo que tenía que hacer y no estaba enredado en los negocios de la vida. Amén. Por eso es que es importante. ¿Sabe que apóstol hoy día, desgraciadamente, hay tantos hombres de Dios, mujeres de Dios, guerreros en el espíritu, hombres con visión de reino, que están ahí detenidos? Que tienen una tremenda palabra para poder entregar y nutrir a los pueblos de Dios y levantar pueblos para nutrir pueblos, pero están ahí, están cautivos porque quizás se sienten insuficientes o se sienten despreciados. Pero la unidad evangélica también está militando personas para poder respaldar y bendecir a aquellos que tienen el llamado del Señor. Sí, pues hacemos un llamado a todos aquellos evangelistas, sí, a ti también, a aquellos profetas, a todos los que tienen dones que se los dio, porque dice la Biblia que los dones son irrevocables, o sea, nosotros vamos a llegar con ellos hasta el final y ahí se verá si lo trabajamos o no lo trabajamos, pero los nombramientos, los llamados de Dios y los dones van a estar siempre para que nosotros demos cuenta de lo que hicimos con ellos. Así que muchas bendiciones para los que se han quedado rezagados, que en algún momento tropezaron y no hubo una mano cariñosa para que los ayudara, porque nuestro ejército es así, aquí el que se cae no lo para nadie, somos muy indulgentes y muy amorosos con el resto, pero no con nuestro mismo pueblo. Pero bienaventurado el que Dios se encontrare haciendo así, es decir, es su relación con Dios, no con las personas, no pasa por el que dirán las personas, esto pasa directamente porque cómo es su corazón por el interior, cómo es por dentro, si va a cumplir, no va a cumplir. Amén, así que usted no pierda cuidado, en este momento estoy lanzando el número de teléfono por acá abajo, el cual usted puede estar llamando para poder comunicarse con nosotros y así nosotros poder hacer una reunión con usted y poder bendecirlo. Alimento, alimento, es importante poder entregar el alimento. Y dice la Biblia en el verso 47, de cierto digo, le pondrá como gobernador sobre todos sus bienes. ¡Gloria a Dios! Claro, qué cosa más linda, es decir, el premio de Dios es grande como gobernador, que es que él va a dirigir otras cosas más. Siempre se ha dicho de que una vez que nosotros dejemos este mundo, seremos como ángeles, tendremos los atributos y las características de los ángeles, pero algunos de nosotros, que Dios lo considere, y aquí no apuntemos a nadie, porque esa persona de usted también es llamada a ser un gobernador, para que dirija a multitudes, porque en el reino de los cielos también hay escalafones de poder, así como están los ángeles, están los arcángeles, los querubines, los serafines, está todo el mundo que rodea a Dios, hermano, y en ese mundo Dios te va a poner por gobernador. ¡Gloria al Señor! Mire, hay una palabra bíblica, que es una revelación, es un rema, que está ahí escondido, pero hoy día lo vamos a revelar, es cuando esta mujer que tenía los cinco maridos, le preguntan, y el Señor le responde, dice, hipócrita, no sabéis que seremos como los ángeles. Ahora, los ángeles no solamente es una pura geonología, o es una pura versión de un individualismo, sino que los ángeles tienen una diversidad de geonología angelical, por ejemplo, serafines, arcángeles, gobernadores, ángeles, mensajeros, enviados, etc. Entonces nosotros vamos a ir a cumplir esa tercera parte del cielo que cayó, vamos a ir a estar ahí, y cada uno de nosotros va a tener la responsabilidad conforme al Señor nos tiene. Recuerde que nosotros, antes que estuviésemos aquí en la tierra, nosotros ya estábamos en el reino con Dios. Dice, Filipense dice que nosotros ya estábamos con Él. Por eso es que es importante entender que Dios nos quiere poner como gobernadores de su reino. Sí. Así que eso es lo que va esperando, la fidelidad tiene su premio. Amén. Entonces, cuando dice, bienaventurado, aquel que lo encontraron haciendo bien, alguien podría decir, bueno, Él está haciendo lo que le corresponde hacer. Para nosotros sí. El que fue llamado a predicar, nosotros sabemos que tiene que predicar. Pero otra cosa es que cuando Dios venga, te encuentre haciendo aquello. Imagínense nos encontrar evangelizando, ayunando, dando amor, preocupándonos del extranjero, preocupándonos de los que estuvieron presos. Entonces, qué bienaventuranza más grande para nosotros, porque el salto va a ser tremendo. Amén, amén. Nosotros tenemos que cumplir las funciones del Cuerpo de Cristo. Dios nos está alimentando y estamos dando alimento. Y cada función del Cuerpo de Cristo tiene sus cualidades. Y una de esas son aquellos que van a las cárceles, aquellos que van a los hogares de ancianos, aquellos que trabajan en los hospitales, en el ejército, en la armada, fuerza pública, aviación, en la calle, los que son profetas, los que evangelizan, etc. Entonces, por eso es que es importante que Dios nos encuentre así. Yo sé que es difícil. Yo sé que estamos en tiempos peligrosos. El profeta Mateo y evangelista también dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Y por eso algunos se están quedando, hombres que tienen poderosa palabra. Pero usted tiene que esforzarse y ser valiente. No temer ni desmayar, porque el Señor está con nosotros. Claro, y mientras mejor haga su función, más envidia va a nacer en otras personas. Porque la Biblia lo dice en Proverbio o en Eclesiastes. Eclesiastes dice cierto que toda obra que se lleva con excelencia provoca envidia. Claro. Entonces, pero eso no nos interesa a nosotros. Así es. Lo que nos interesa es que cuando venga el Señor, nos pille haciendo bien. ¿Por qué dice la Biblia? Porque si no lo hacemos bien, dice la Biblia en el verso 48 del capítulo 24, dice y si aquel siervo malo digiere en su corazón, mi Señor, se tarda en su venida y comenzara a herir a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no lo espera y a la hora que no sabe y le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Aleluya. Bueno, tenemos las dos caras de la moneda acá. Una es cierto hacer lo que se nos mandó a hacer, ser la sal, la luz. Si ustedes ven en una pieza, no toda la pared está iluminada, no todo el cielo raso está iluminado. Basta con una ampolleta, una luz para que se ilumine todo. Entonces, en este mundo también, a veces puede que en todo el curso que usted está, no haya ningún otro evangélico que está usted. Y con eso es simplemente alumbrar. Y lo mismo es la sal. Entonces, lo que nos corresponde hacer a nosotros, cierto, es eso. Ahora, si yo me estoy creyendo el cuento de que soy superior a mis hermanos, de que tengo algunas garantías que mis hermanos no tienen, cuidado. Estamos jugando con fuego. Amén. Porque cada uno tiene su función. Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Algunos tienen que dar el alimento, otros tienen que llevar el alimento. Y para dar el alimento, como dice el libro de los hechos, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Para poder entregar y servir las mesas, donde se da el alimento. Ahora, si yo no lo hago, hay un juicio para mí. Claro. Bueno, hay algunos de nosotros que con el tiempo caminamos en la iglesia, que igual, aquí todos pecaron y todos fueron destituidos de la gloria de Dios, pero a algunos se les olvida. Entonces, ¿de dónde los sacó Dios? Y comienzan a creerse que les faltan solo las alitas y tienen una boca rápida para juzgar a los demás y dejar caído y tirado en el piso a muchos. Diciendo ciertas palabras necias, como que yo lo descubrí, era aquí y era allá. Eso es ser hipócrita. Porque si Dios perdonó a otro, y si Dios me perdona a mí, ¿por qué no me va a perdonar a otro? ¿Me entiendes? Entonces, ese es ser hipócrita. Aparentar, ¿cómo decía usted? Aparentar lo que no son. Muchas veces tienen las personas una imagen, pero por dentro o por detrás son otra persona. Dice la Biblia, literalmente dice, no pongas un codo sobre tu estatura. Así dice la Escritura. O sea, nosotros no podemos tener las cualidades del diablo, porque la hipocresía es una cualidad netamente de Satanás, porque él se viste como ángel de luz, pero por dentro es tiniebla. Claro, pero lo que no sabía él es que Dios conoce todas las cosas. Tampoco lo sabía Judas, que a él ya lo tenían hace rato la camarita que lo seguía, estaba mostrando cuando él sustraía dinero, porque no hay ninguna cosa que pueda escaparse del control de Dios. Dios tiene el control absolutamente de todo. Así que él conoce los corazones y si el siervo infiel, aquel, ¿cierto?, comenzase a creerse de que él es dueño de todo y que lo que está repartiendo lo reparte como él quiere y de la forma que él quiere, no es así. No es así. Los pastores somos llamados a servir y a servir estamos. Los apóstoles son llamados a cuidar los ministerios, a levantar los ministerios. Por eso es que le estamos diciendo a ustedes, si usted tiene un ministerio, entonces Dios nos ha dado esa autoridad para que todos los ministerios los podamos levantar, ayudar. Claro, y respaldar, porque hay muchos que quisieran tener una unidad, quisieran tener una visión de reino y ayudar a tantas personas, pero no tienen la capacidad económica como para poder tener una personalidad jurídica. Y usted perfectamente se puede acercar a la unidad evangélica, porque este profeta llamado unidad evangélica, como bien dice el apóstol, está para ayudar a aquellos que nadie quiere ayudar, ser la voz de los que no pueden hablar. Correcto. Entonces, tenemos los dos siervos. Un siervo fiel y un siervo infiel. Ya dijimos de que al siervo fiel lo iban a poner como gobernador por sobre todos sus bienes. Cuando habla de los bienes, decía nuestro apóstol Pacheco, de que los bienes son las mismas personas, nosotros somos parte del amor que Dios tuvo. Amén. Entonces, y el otro va a ser sacado y su parte que a él le correspondía, dice que va a ser echado fuera con los hipócritas. ¿Y dónde se van los hipócritas? ¿Dónde se van los mentirosos? ¿Dónde se van aquellos que están haciendo lo malo? Al infierno. Y después del infierno, que está aún en la mente del Señor, viene la segunda muerte, que está en el libro de Apólicis 20, 11, donde será el libro abierto. El que no se halló inscrito en el libro de la vida será tomado y lanzado a un lago de fuego, que es la muerte segunda, donde Dios ya se olvida de esa persona. Dios no es malo, no es malo Dios. Lo que sí te está previniendo, pero si tú no quieres hacerle caso... Claro, bueno, por eso es que este pasaje termina diciendo y allí será el lloro... Y el crujir de dientes. Y el crujir de dientes. Y aunque usted se saque todos los dientes, le van a crujir igual, nomás. Queriendo aludir a que ahí va a ser el pesar del corazón, porque se van a dar cuenta que todo lo que estaba escrito era verdad. Así es. Entonces, mire, el trabajar produce una tremenda alegría. Yo he llegado a creer de que la alegría máxima del hombre es estar cerca de Dios y no cesar de hacer lo bueno, como dice un cántico, cierto, mujeres de orca, no os canséis de hacer el bien. Amén. Claro, porque a veces sucede que uno se cansa porque hay gente que se aprovecha de esto. Claro, por eso es que nosotros tenemos que ser siervos fieles y prudentes y ver incluso dónde tenemos que entregar nuestra bendición. Muchas veces le entregamos la bendición a quien no debe dársele y ellos no aprecian el valor de lo que se le está entregando, porque el alimento que nosotros damos no se compra en el supermercado, el alimento que nosotros damos no se compra en una tienda, sino que viene netamente respaldado de parte de Dios, viene de reino. Entonces este alimento, la cualidad que tiene que te salva el alma. Dios se provee siempre de manos generosas, de corazones buenos, para que no le falte el alimento a todo el pueblo. Amén. Crecí en una iglesia donde había un hermano de nombre Santiago que cada vez que se necesitaba algo era el primero en levantar la mano y eran ayudas fuertes. Hermano, era impresionante. Yo me acuerdo de eso cuando niño y no se me ha olvidado para copiar esas cosas buenas. Entonces, cuando sembramos en esto, en el reino de Dios, en su iglesia, usted, en su lugar, esto va a ayudar a florecer y a mantenerse. Entonces, en la iglesia, resumidamente, podemos decir de que los hermanos estamos divididos en dos categorías. Así es. ¿Siervos fiel? Y los hipócritas. Y los hipócritas. O siervos infiel. O siervos infiel. Claro. Que equivale a lo mismo. Entonces, el que no está trabajando su ministerio, lo llamamos y lo convocamos para que tome fuerza de nuevo, se pare, se ponga de pie, no hay ningún látigo de nada. Hermano, muchas veces cuando una persona se suicida, voy a tocar un tema difícil, muchos dicen no se va a ir al cielo porque los que el que viera contra su vida la perderá. Pero también son tan responsables de lo que hizo ese hombre aquellos que le apremiaron en la vida, que fustigaron su manera de hacer, que lo llevaron a la psicosis, que lo llevaron a la desesperación hasta que el hombre hiciera eso. Son tan culpables uno como otro. Así es, así es. Por eso que Dios va a pedir cuenta de todo lo que nosotros hagamos. Recuerde que van a ser abiertos los libros de todas las cosas que nosotros hemos hecho en el día, en las 24 horas del día, 48, etc. Donde estemos escondidos vamos a tener que dar cuenta de todo. Por eso que no estamos de acuerdo con este gobierno que está promulgando el aborto porque la mayor parte de las mujeres quieren morirse después cuando ven a niños iguales a ellos. Por eso nosotros como familia le decimos no al aborto y se lo vamos a hacer presente al presidente que si quiere tener un gobierno en paz debe en este momento meditar muy bien en lo que está apoyando porque él está traicionando al pueblo evangélico. Hoy día leía una publicidad que el cuarto poder que se está levantando en nuestra nación es el poder evangélico. Los evangélicos estamos tomando fuerza una porque en nuestros corazones está Dios y la segunda que estamos aprendiendo a estar unidos y pese a las formas que tengamos de culto unos que dan gloria a Dios otros que aplauden unos eran sentados otros eran de rodillas pero somos todos hijos de Dios ya la aprendimos y que vamos a lograr tener cosas solo y cuando nos mantengamos unidos Amén la unidad trae la bendición y la vida eterna Amén Este en dos semanas más el día 27 27 de abril tenemos la reunión amplia con todos los pastores la última así es vamos a poner una fotito acá de lo que fue la última reunión asistieron bastantes pastores y está el deseo de dar testimonio de Dios en la plaza de armas de Concepción así que nos vamos a reunir y para eso también vamos a premiar a las iglesias con una regalándole una bandera evangélica para cada iglesia que lleve 12 miembros por lo menos de su iglesia que estén ahí y usted se va a inscribir antes a los teléfonos que aparecen acá y va a decir yo voy a estar ahí ese día dando testimonio porque soy hijo de Dios porque soy hija de Dios y en ese momento le vamos a entregar su bandera para que también la hundee y después la pongan en la iglesia tenemos que mostrarle a Concepción y a todo Chile de que el pueblo evangélico está está consecuente de estas leyes morales que están saliendo y que estamos en contra en contra de los que están legislando estas leyes porque nosotros somos hombres de Dios que damos el alimento de la vida y no de la muerte amén bien estamos en el tiempo que podemos cambiar muchas cosas y hasta aquí nos hemos sido totalmente fiel con Dios y hemos retrocedido nos algunas cosas nos inquietaron el dinero nos cegó porque nos están pagando un salario un poco más alto dejamos de congregarnos dejamos de asistir a los medios de gracia hoy día es el tiempo bueno que puede reconciliarse con Dios solamente usted tiene que repetir una oración y decirle al Señor Señor perdóname y reconozco con tus labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que te levantaste de entre los muertos te acepto dentro de mi corazón y Dios va a hacer una obra en ti amén como el publicano que nos atrevía a mirar al cielo hermano en esa humildad podemos decirle Señor ayúdame porque el deseo de mi alma es servirte buscarte y trabajar en tu reino muchas bendiciones yo sé que me estaban escuchando muchos siervos fieles les bendigo y a los que no pueden volver a caminar y pueden darlo todo en la iglesia pueden retomar el primer amor y Dios les va a bendecir enormemente la paz del Señor en cada corazón buena noche bendiciones amén amén según una empresa holding 7 group detectó la necesidad de cubrir el área de emprendimiento regional avanzando poco a poco convirtiéndose hasta hoy a nivel nacional número uno en ventas servicio y calidad con más de 30 años impulsando el emprendimiento local en las principales industrias y empresas de la zona al sur del país